¡Aplausos! Ahí está. Y además les cuento que Fernando es propietario de un nido. ¿Ustedes sabían eso o no? O sea que tiene que sacarse 20 hoy día. ¿Cómo está Bruno? Un gusto. Un gusto. Gracias por la invitación. Gracias. Muy buena noche. Viste que me empujaron. Te tratan mal tus compañeros. Desde muy chico me pasaba esto con el colegio. Mi mamá me decía, hijo, ¿tienes clases? Sí, le digo, mamá, soy elegante. No, tienes clases, han de estudiar, me decían. Los amigos del colegio no te buleaban así como ahora. A mí me decían que no era narizón, sino que mi cara estaba muy atrás. O sea, siempre me... A ver, sí un poquito, ligeramente ligeramente. Me decían, tú tienes perfil como para periodista, me decían. ¿Será por esto, no? A veces en el colegio, como no había puntero, la profesora me utilizaba a mí. Con la nariz señalaba. Sí, para avisar. Ah, todo, qué mal. Nada, un bullying, por favor, no es bueno. No al bullying, no al bullying. No al bullying, exacto. No al bullying, exacto. Bueno, 15 mil soles, Fernando. Sí al bullying, sí al bullying, sí al bullying. Por 15 mil que me buleen. Que te buleen, pero que no lo ganamos. Bueno, vamos a empezar con uno de los chicos a los cuales cogemos. A ver. Yo quiero a ese japonesito. En ese sentido. En ese sentido. Venga para acá. Matías, por favor, ahí está. Por 100 soles. Hola. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Otra vez, hola. Hola. El señor Alberto Fujimori. ¿Cómo estás? Si yo pierdo, digo nada más, ¡soy inocente! Pero no disuelvas el programa, por favor. Antes de empezar, tienes que mirar a la cámara 4, allá de Saito San, también de la colonia, japonés. Y tienes que prometer que, bueno, si en algún momento pierdes, equivocas, hay algún problema, tienes que decirle a todo el Perú y a todos tus fans que no sabes más que un niño de primaria. No, eso voy a decir. Sí, te equivocas. Si es que me equivoco. No sé, promesa. Recuerda que tengo colegio, Kinder King, podría... Ahí en los olivos un éxito. Sería un poco fatal, no sabes los alumnos que se irían. Que hay falta de respeto al propietario. Menos mal que yo soy propietario, no soy el que educa, el que enseña. Ahí hay un staff de profesionales que enseñan y educan a los alumnos. Pero vas a prometer que Julio Carmelo tiene que decir que no sabe más que un niño de primaria. Voy a prometer que si es que pierdo, voy a decir que no sé más que un niño de primaria. No queremos que llegue ese momento, pero mucha suerte Fernando y arrancamos ya con el tablero. A ver, tienes 10 preguntas, todas de primaria, y tú tienes que elegir con cuál empezamos por 100 soles. A ver, Fernando. Anatomía o ciencias naturales. Eso tú le recomiendas a Fernando. Sí. Anatomía o ciencias naturales. O arte. Tienes de segundo a sexto. Yo me iría, desde ahora que estoy viendo la coordinadora, por anatomía. Anatomía de tercero o de quinto? Porque hay dos anatomías, o sea, hay dos coordinadoras. ¿Con cuál quieres empezar? Voy por la de tercero. La de tercero, ok. Anatomía de tercero. El hombro es una articulación de rótula, ¿verdadero o falso? El hombro es una articulación de rótula, ¿verdadero o falso? Hombre. Ahí está. Muy bien. Pero la rótula no está acá en el... La rodilla. En la rodilla. ¿Qué hace en el hombro? Por eso dice verdadero o falso. El hombro es una articulación de rótula, ¿verdadero o falso? Eso, 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 eso. ¿Qué nos dices? ¿Cuánto tiempo me da el señor Pablo de Madaleguaitián? Buenas, ¿cómo decía el señor Rosili? Tiene usted 30 segundos para contestar y darme su respuesta. Eso, guay. El hombro es una articulación de rótula, ¿verdadero o falso? ¿El hombro es una articulación? ¿Rótula o no rótula? Es... Es bueno, tienes como diles. Después voy a preguntar acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que chequea? ¿Qué pasa que chequea? Esos son dos señores del público que no se fueron la semana pasada. El hombro es una articulación de rótula. Andaliz. A ver. Ya. Yo converso con los... Los finados. Es verdadero. Sí, entonces. Listo. Empezamos con 100 soles. Respuesta. Bueno, ¿es verdadero o falso? Tú has dicho verdadero. Es la respuesta correcta. Muy bien. Eso. La pregunta de los 850 millones de soles. Ahí está. Gracias, chechera. Ok. Bueno, Fernando, es la última pregunta del programa porque llegas recién, pues también te pasas. Y tenemos que terminar el programa. Ya, pues, dame los 15 mil entonces y sea la última, ¿no sirve? A ver. ¿Qué pregunta es la que quieres elegir? Ciencias naturales. Ciencias naturales. ¿Le aconsejas en ese sentido? O tienes que decirle en ese sentido. Sí, ciencias naturales. Ciencias naturales. Bueno, si lo he traído acá, ¿cómo se llama? Kenji. Matías. Kenji, Matías. Si lo he traído a Matías, entonces tengo que hacerle caso a mi asesor. Ok. Vamos con... Ciencias naturales. Geografía. Geografía, tercero de primaria. Ya, tercero de primaria. Ok. Ahí donde me quedé yo, pues. Me quedé en tercero de primaria yo. Sí, muy pobre era yo, pues. Ok. ¿Qué pasó? La profesora borraba lo que había escrito en la pizarra y yo borraba lo que había escrito en el cuaderno. Así era mi vida. O sea, le hacías caso tal cual, tal cual. Ella borraba y tú borrabas. Cuando yo estaba en cuarto, hacía la clase quinto porque no había pared y entonces veíamos... Vamos con Geografía. Vamos con Geografía. Ok. Muy humilde los orígenes de... Perdón. Geografía de tercero. Vamos a ver. Por 300 soles. Menciona los seis continentes de la Tierra. ¿Para qué mencionar seis? Si son cinco, con cuatro te basta. Toma tres y con dos nos quedamos. Los seis continentes de la Tierra. Sí. Cuando estudiábamos nosotros en el colegio eran cinco, efectivamente, pero recientemente han incorporado otro continente. ¿Ah, sí? Claro, en mi época también toda la vida cinco continentes, ¿no? Pero después cambiaron la currícula y decidieron que había un continente más. No, en serio, en serio. Te lo juro con la sana. África. África. Europa. Europa. Y Asia. Asia. Y el... Faltan dos. ¿Cómo que dos? América, Europa, Asia. África. África. Son seis, nos dicen acá. Has dicho cuatro. Ah, te faltaba ese, ¿ves? Ahora sí. A ver, por 300 soles, Fernando, es el final del programa y no quiero que te quedes acá. Mejor yo me quiero acá y tú ándate ahí, sin escape, porque el programa es lo que me falta. Augusto Zondra y Sol Carreño ya están ahí en el estudio esperando. Augusto, Sol, una ayudadita, ¿puedes, por favor? A ver, repasemos otra vez. En nuestros tiempos, Sor, Augusto, eran cuatro, entraron a cinco, ahora son seis. ¿Qué es eso? ¿Pero en qué época es eso? La presta, en la panquea. Ya. A ver, América. América. Siempre en tu vida. ¿Qué más? Este... África. África. Asia. Asia. Europa. Europa. Norteamérica, no. No, es por la parte de América, todo. Altartida. Ok, faltaría uno. Soy inocente. Puedes usar un comodín, si quieres, puedes usar el comodín de mirar y puedes ver lo que ha escrito Matías Kenji acá, miras al toque y puedes utilizar esa respuesta o también puedes utilizar el de copiar, que es decir que te copias, te copias al toque lo que ha escrito Matías. Y veo si es válido. Claro, tú decides si lo... No, pero va a salir en pantalla, acá hay tecnología, no hay problema, podemos ponchar, pero ¿cuál quieres utilizar? La copia. ¿Copiar? Sí, es lo que siempre he hecho en el colegio. Ok. Sí, entonces que vamos a copiarnos. ¿Por qué no? El sexto no sé. Por eso, porque nos falta uno. Ok, vamos a utilizar el comodín de copiar. Vamos a ver lo que ha escrito Matías. América, Asia, Antártida, Europa, África y Oceanía. Te faltaba Oceanía. Eso cuando se creó. ¿Oceanía? Sí. Mira, Dios primero creó el cielo en la tierra. Esa respuesta la tienes que utilizar sí o sí, porque es el comodín de copiar. 300 soles, respuesta correcta. Muy bien, Fernando. Y el programa llegó a su fin, así que Fernando, no me comprometerá que regreses el próximo domingo. No, porque tengo un show y tengo que estar en la estación de Barranco. Mándame a alguien, al tío Rosín, a Lidau, real. Yo te digo a Toledo. ¿Cómo qué dirías? O a Miguel Moreno. ¿Qué dirías? Oiga, si no vengo yo, viene mi suegra, pero viene. Ok. Mejor un aplauso para Fernando. Ya saben, la próxima semana nos encontramos, pero antes, por supuesto, hay una campaña súper importante que está haciendo América Televisión que se llama Buena Onda. Este 20 de julio, tú ponte Buena Onda y hagamos posible que nuestra niñez tenga mejores oportunidades de salud, nutrición, educación y protección. Tú tienes Buena Onda, es súper fácil. Mira, hazte socio de UNICEF, llamando ahorita al número que está en pantalla, 0800-777-274. Listo. Gracias, Fernando, nuevamente. Gracias al público. Y nos vemos la próxima semana. Chao, no se vayan.